Esto que vamos a estar viendo corresponde al final de la clase 1, que es la parte de equilibrio estático y rotacional. Antes, brevemente, hay un par de diapos de repaso para conceptos que nos van a servir. Y después, leyes de conservación de cantidad de movimiento, momento cinético y energía. Les cuento que ninguno de estos temas son nuevos. Nada de lo que estemos viendo acá van a ser conceptos diferentes de lo que hayamos visto. Simplemente que lo estamos aplicando al cuerpo rígido y entonces hay que tener algunas consideraciones, tener cuidado con cómo tomamos los sistemas para no hacer macanas. Pero en general, no vamos a estar viendo nada realmente nuevo. Bueno, voy a arrancar. Este es un brevísimo repaso de lo que estuvimos viendo. Las variables lineales y rotacionales. Las últimas cosas que estuvimos viendo fueron las de energía y las que se refieren al torque y al momento cinético y al momento de inercia. Esos fueron los últimos temas que estuvimos viendo y ahora vamos a relacionar eso con otras cosas. Bueno, la rodadura sin deslizamiento también que se aplica a, por ejemplo, esferas o cilindros que estén rodando sobre una superficie, como puede ser una rueda de auto o puede ser una pelota yendo por una superficie, una bola de billar yendo sobre la mesa. Y también cosas como, por ejemplo, un yoyo que tenga un hilo que se vaya desenroscando. Todo eso lo vamos a considerar rodadura sin deslizamiento, lo cual quiere decir que punto a punto el punto de contacto está en reposo una superficie respecto de la otra. No desliza, no resbala, que es lo que uno trata de que siempre suceda, por ejemplo, con las ruedas. Bueno, hoy lo que nos vamos a estar preguntando respecto al equilibrio estático es qué sucede cuando tanto la aceleración del centro de masa como la aceleración angular son iguales a cero. Y hay una cuestión muy importante por la cual hay que tener en cuenta esto, que es que la estática, lo que estamos viendo ahora, es la base de las estructuras. La mayoría de las ingenierías tienen una materia que se llama estructuras, estructuras 1, 2, 3, 4, según, por ejemplo, el civil tienen un montón de estructuras que están basándose en cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero y cuando la sumatoria de torques es igual a cero. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, porque una casa a mí no me interesa ni que se desplace, ni que de vueltas, un puente lo mismo. En general va a haber distintas estructuras que yo me interesa que se queden quietas en su lugar y que mantengan su forma. Entonces no vamos a tener ninguna de las dos aceleraciones, ni la aceleración milián, ni la aceleración angular. Sin embargo, lo que nos da esto como ventaja es que como está todo quieto, este eje de rotación ya no va a tener que ser necesariamente el centro de masa, sino que podemos tomar otro punto de referencia que nos convenga más. Entonces según el sistema que estemos analizando, nos va a convenir el centro de masa o quizás nos va a convenir tomar otro punto que nos dé ecuaciones más fáciles para resolver básicamente. Por ejemplo, tenemos un camión que tiene que transportar una caja. Esto de nuevo, cuando yo pongo ejemplos en la teoría, no me interesa que sigan las cuentas al pie de la letra o que entiendan absolutamente todo el procedimiento. Simplemente son ejemplos para poner en claro los conceptos teóricos que estoy diciendo. Después estos problemas, por supuesto, en la parte de la práctica con Camila, con Gastón, seguramente van a estar mejor desarrollados con más detalle porque están hablando ya de la resolución de problemas. Entonces acá tenemos una caja yendo en un camión y tenemos miedo de que la caja vuelque. Entonces pensamos de qué dependerá la velocidad con lo que tengo que tomar una curva, si depende de la masa de la carga, de la dispersión, de la altura en general, de la forma que tiene, o del coeficiente de roce y del radio de la curva. Lo que me está preguntando en definitiva es, ¿la velocidad de qué depende? Me da un montón de variables y yo lo que tengo que hacer es desarrollar las ecuaciones y ver de qué depende la velocidad crítica. Entonces tenemos el camión, que si lo vemos de costado tiene una caja así, si lo vemos de atrás. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a pensar que este camión está doblando hacia la derecha. O sea que si estamos pensando en esta figura estaría saliendo de la pantalla, saliendo hacia nosotros. Y si vemos en esta figura estaría yendo hacia la derecha. Vamos a hacer entonces el diagrama de fuerzas de este camión. Si lo vemos de costado, que era lo que veíamos recién, en el camión sería todo esto de costado. Solamente acá podemos ver el peso y la normal. Esta parte no nos va a dar mucha información. Sin embargo, si lo vemos desde atrás, si estamos viendo la patente, digamos, del camión, si lo estamos siguiendo, nos vamos a tener el peso, vamos a tener la fuerza de roce y la normal. ¿Cómo sé yo que la fuerza de roce va hacia allá? Porque el camión está recorriendo una curva que sería perpendicular a nuestro dibujo. Una curva así. Entonces yo sé que esta fuerza de roce va a ser la fuerza centrípeta que hace que la caja describa la curva junto con el camión que la está realizando. Y la normal, la particularidad que tiene es que se va a correr. ¿Cómo sé yo que se corre la normal? Bueno, cuando yo tengo en general una caja quieta, yo represento la normal como que está acá en el medio. Cuando en realidad son un montón de fuercitas muy chiquititas, muy pequeñas, que sumadas todas yo las puedo modelar como una fuerza que está en el medio. Pero es un modelo, no quiere decir que haya una sola fuerza, sino que todas esas fuercitas, en realidad hay como una especie de presión, una fuerza distribuida en un área, que yo la modelo como una fuerza sola. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy dando vueltas, lo que me va a pasar es que debido a esta fuerza de roce que me hace describir esta curva, las fuercitas se van a trasladar, o sea, va a haber mayor punto de contacto de esta parte de la caja que en esta parte de la caja. ¿Por qué? Porque cuando esté a punto de volcar, o sea, cuando esté a punto de suceder que la caja haga este movimiento, va a estar girando alrededor de este punto. ¿Está bien? Entonces, en un caso muy extremo, yo voy a tener la normal justo en el bordecito de la superficie. ¿Se entiende eso? Entonces, este es un caso crítico donde yo estoy doblando y estoy pensando que la caja está a punto de volcar hacia mi izquierda. Bueno, ¿qué hago con eso? Obviamente, lo que voy a hacer con eso, una vez que tengo el diagrama de fuerzas, es pensar la sumatoria de fuerzas, las radiales y las verticales. Las radiales van a ser la fuerza de roce únicamente y las verticales van a ser la normal y el peso. Esta mucha información no me va a decir, lo único que me dice que la normal es igual al peso, así que la llamo 2, pero ya sé que N es igual a MG. Y la que nos va a dar información también va a ser la de torques. ¿Está bien? Entonces, yo lo que voy a decir, voy a tomar torques respecto al centro de masa y respecto al centro de masa, fíjense que el peso no hace torque. Si hace torque la fuerza de roce, porque la fuerza de roce la voy a tener, voy a tener un torque para este lado y la normal voy a tener un torque para este lado. Entonces, si yo logro equilibrar estos dos torques, no va a pasar nada, la caja no va a volcar. Si alguno de estos dos torques es más fuerte que el otro, por ejemplo, si el torque de la normal es más chiquito que la fuerza de roce, la caja se va a caer. Entonces, ahora lo que voy a analizar son las ecuaciones que me dicen eso. Bueno, para empezar, la normal hace un torque con un radio de B sobre 2, la base sobre 2, la voy a dibujar acá, si no tengo que volver atrás y venir todas las veces. Entonces, esta sería la caja, y voy a dibujar en azul las fuerzas. Tengo entonces el peso, tengo la fuerza de roce, las dibujo un poquito afuera para que no superpongan, pero están bien en el borde, y tengo la normal. Si yo digo que esta caja tiene una base que se puede llamar B, y una altura que voy a llamar H, así en un rapto de originalidad, entonces yo sé que, ¿cómo considero los torques? Los torques los voy a estar pensando como la distancia del centro de masa al punto de aplicación, pero con el brazo de palanca, o sea, voy a ver la línea de acción de esta fuerza, y la distancia a la cual está es el radio que yo voy a tomar para el torque. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, esto es B sobre 2, por la fuerza, ya acá el ángulo es recto, así que me olvido del famoso seno, y listo. De la misma manera, el radio de acción de esta es este de acá, el ángulo que se genera con la distancia es este, y la distancia va a ser H sobre 2. ¿Está bien? Entonces tengo uno que va para un lado, y el otro que va para el lado. Lo que yo estoy diciendo es que la suma de estos dos torques es cero, para que no dé vuelta, para que no se caiga para un lado ni para el otro. Bueno, entonces ahora lo que hago es reemplazar esta ecuación, la 2 en 3, reemplazo la normal acá por el peso, y hago las cuentas para que me quede el peso por B igual a F de roce por H. ¿Por qué? Porque tengo acá un 2, y acá un 2 que se me van a simplificar, y me queda esto. Convierto ahora esto en MG, y la fuerza de roce yo sé que es además una fuerza centrípeta. Así que me vuelvo acá y digo ah, fuerza de roce va a ser igual a M por B cuadrado sobre R, y le agrego la H. Muy bien, entonces ahora hago las cuentas, fíjense que no depende de la masa, o sea la caja puede ser más o menos pesada, no me va a importar, y lo que hago es despejar la velocidad. Y entonces ahora digo, bueno, la velocidad depende de las dimensiones de la caja, de la relación entre H y B, por ejemplo si yo tengo una H muy grande, muy muy grande, esta velocidad tiene que ser muy chiquitita. Si tengo una heladera, por ejemplo, altísima, la velocidad a la cual la voy a tener que transportar, y cuando dé la curva va a tener que ser muy pequeñita, porque si no me va a volcar, esta es la velocidad crítica de vuelco. Y este radio, este radio es el radio de la curva, o sea que si yo tomo la curva con toda la parte simonía, yendo lento, y además la tomo bien abierta, por ejemplo en una esquina, no va a ser lo mismo si me apuro, y por lo tanto modifico esta velocidad, y sin tener en cuenta las dimensiones de lo que estoy transportando, por ejemplo cerrando la curva, etc. Así que bueno, va a depender de todas estas variables, de la forma de lo que yo estoy transportando, y del radio. Bueno, y vamos a ver ahora un poquito de principios de conservación. Esto fue un ejemplo de estática, hay un montón de ejemplos que son más del tipo una escalera contra una pared, cosas que están más quietas, esto es un ejemplo de estática, pero que está en movimiento, estamos pensando en algo que no tiene aceleración, pero que sí tiene velocidad. La mayoría de los ejemplos de estática van a ser de cosas realmente quietas, no solamente que vayan a una velocidad constante. Ahora entonces vamos a ver qué vamos a hacer con los principios de conservación. Yo no dejo de repetirlos, los pongo en todas las diapos para que ustedes los recuerden, sumatoria de fuerzas externas, igual masa por aceleración, si la sumatoria de fuerzas externas es cero, entonces no voy a tener no voy a tener p, no voy a tener variación de cantidad de movimiento, si la sumatoria de torques es cero, no voy a tener variación de momento cinético, y si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, no voy a tener variación de la energía. Entonces estos son los principios de conservación, sumatoria de fuerzas externas p constante, sumatoria de torques externos igual a cero, L constante, y si no tenemos trabajo no conservativo, energía total constante. Esta última, si fíjense que tiene una forma bastante diferente a las otras dos, ¿no es cierto? Acá hay veces que nosotros directamente no nos fijamos en el trabajo no conservativo, cuando no sabemos si hay trabajo no conservativo, lo que nos fijamos es si la energía inicial y final son iguales, ¿sí? Directamente me voy a esta segunda parte de la ecuación, hago la cuenta y digo, bueno, a ver, si esto estaba todo quieto y ahora se está moviendo, la energía no se conservó. No sé cuál es la fuerza que está haciendo trabajo, pero seguro que es no conservativa, ¿sí? Le aportó energía al sistema o le sacó energía al sistema. Y con estas puede llegar a pasar lo mismo, pero lo más probable es que partamos, sí, de este lado para llegar a este. ¿Cómo puedo aplicar entonces los sistemas, los principios de conservación cuando tengo sistemas de combinados, o sea, cuando tengo varias cosas, por ejemplo, un disco y una bala que viene, que viene a pegarle a ese disco. Bueno, este es un ejercicio que solemos hacer en clase, ¿sí? hay un banquito giratorio, imagínense, bueno, si alguna vez tocaron piano, los banquitos de los concertistas de piano son giratorios de esta manera, aunque dan voltitas, o de algún bar que tenga una silla medio fancy que puedan dar vueltas, bueno, estos banquitos en particular, que están en la facultad y lamentablemente no se los puedo mostrar, después voy a ver si encuentro algún video de esta conservación, son banquitos que tienen un roce muy, muy chiquitito, o sea, que si uno se impulsa, así, si con el pie se impulsa del piso y da vueltas, puede estar dando vueltas, no sé, 10 minutos y no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, lo que, la experiencia que hacemos en clase es ver a alguien con los brazos abiertos con las pesas y que cuando cierre las pesas va a cambiar su velocidad, su omega, ¿sí? ¿Por qué va a cambiar esto? Bueno, lo que estamos haciendo es pensar primero en un sistema de referencia y pensar que si no tenemos ningún torque externo, o sea, ya acá no hay, esta persona se le dio un torque al inicio, pero una vez que está girando ya no tiene ninguna interacción con el afuera, o sea, que no hay otro torque externo, el L que se provoca va a ser constante y por lo tanto, si la persona que está acá cambia su momento de inercia, en este caso lo que estaría haciendo sería meter las pesas más cerca de su cuerpo, por lo tanto, está bajando al momento de inercia, lo que va a suceder es que aumente su velocidad angular, ¿sí? es lo mismo que sucede por ejemplo cuando tenemos los patinadores sobre hielo que entran al giro con los brazos bien abiertos y después cierran los brazos y juntan las piernas en el giro y se torna a una velocidad gigante, bueno, lo que está pasando es eso, es que en este caso lo que estamos haciendo es el momento de inercia lo cambiamos y bajamos el momento de inercia, pero como no hay ningún torque externo y esto tiene que ser constante, el omega sí o sí tiene que subir un montón, ¿para qué? para que esta multiplicación sea igual que el valor original, entonces para que sea constante si yo bajo una variable subo la otra y lo mismo, si esta variable la subo a la otra la voy a tener que bajar necesariamente. Bueno, entonces lo que yo planteo es que no hay sumatoria de fuerzas externas, ¿sí? en este caso obviamente que hay fuerzas externas, tenemos el peso de la normal, pero suman cero y no tenemos torques externos, no hay nadie más empujando al chico de las pesas. ¿Qué va a pasar con esto entonces? Lo que voy a tener es que el momento de inercia original es más grande que el momento de inercia de la segunda parte y por lo tanto lo que estábamos diciendo acá, si yo despejo de esta ecuación el omega, como tengo que este es mayor que este, bueno, entonces el omega 2 va a ser más grande que el omega original 1. Esto, bueno, está dibujado más sintéticamente, lo que hace es pensar como que este momento de inercia se mantiene constante y lo que estamos prestando atención son en las manos, en las pesas, que es lo que está variando y acá lo que hacemos es un análisis de energía, ¿sí? En la energía inicial la vamos a tener con el momento cinético inicial y el omega inicial y la energía cinética final va a ser con el segundo momento y con la segunda velocidad. Como acá no es lineal la ecuación, ¿sí? En un caso está al cuadrado y en el otro caso está lineal, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, va a haber una diferencia de energía que se produce por un trabajo. ¿Quién hace ese trabajo? Bueno, lo está haciendo la persona, al mover los brazos está generando un trabajo y son fuerzas interiores. Fíjense que este es un ejemplo donde hay un trabajo no conservativo, un trabajo que aumenta la energía del sistema pero es por fuerzas interiores, ¿sí? Esto por aquello de que siempre se confunden cuando hay conservación de la energía hablan de fuerzas externas, por ejemplo, y en realidad lo que siempre nos tenemos que pensar es si el trabajo es conservativo o no conservativo. Bueno, otro ejemplo también que es un clásico es el disco, un disco que tiene una pequeña saliente, ¿sí? Y viene una bala y le pega ese disco, entonces nos pueden preguntar cuál es la velocidad lineal final y cuál es la velocidad angular de este sistema disco y bala, ¿sí? Entonces lo primero que pensamos es cuál es el sistema bajo estudio, tenemos que definir si es el disco solo, si es la bala sola o si es las dos cosas. Como acá nos preguntan cuál es la velocidad lineal final y el disco y la bala se incrusta en el disco, nos conviene tomar el sistema todo junto. Si la bala siguiera sola, por ahí nos convendría tomar solo el disco y considerar a la bala como agente externo. Así que en este caso van a ser las dos cosas, el sistema combinado. ¿Qué fuerzas actúan y qué papel juegan? Bueno, en este caso las fuerzas que actúan son internas porque dijimos que estos dos son parte del sistema, entonces si interactúan entre sí van a ser internas y van a ser no conservativas porque no estamos hablando de ningún resorte ni de una atracción gravitacional entre las dos partes. Así que vamos a ver si hacen trabajo. O sea, son internas, son no conservativas y vamos a ver si hacen trabajo. ¿Y qué magnitudes se conservan? Si se conserva el movimiento cinético, cantidad de movimiento y energía. Entonces el sistema bajo estudio van a ser la bala y el disco. O sea, acá ya lo adelantamos. El sistema que vamos a tomar es este. Si bien las tres son válidas, es más peor a esta para llegar al resultado porque tenemos todo adentro del sistema y no tenemos que pensar en las agentes externos. Bueno, ¿y con las fuerzas? ¿Qué pasa con las fuerzas? Tenemos la bala chocando acá. Al incrustarse va a haber una deformación. Vamos a tener una fuerza externa que es la normal y el peso que no las vamos a tener en cuenta porque están balanceadas y las internas que son F y F' que son no conservativas. Entonces es muy importante distinguir entre externas e internas y conservativas y no conservativas. Lo que nos vamos a estar fijando en este caso es en las no conservativas. A ver si se conserva la energía. Como esta fuerza no está haciendo trabajo, no nos interesa y ahora lo que nos vamos a preguntar es si estas fuerzas chiquititas si las dos internas chiquititas digo yo en realidad es un choque son enormes si estas dos fuerzas que están acá de acción y reacción hacen trabajo. Entonces ¿se conserva P? Sí, ya que la sumatoria de fuerzas externas es cero. La normal y el peso se balancean. ¿Se conserva L? Sí, ya que no hay ningún torque externo. No hay fuerzas externos menos van a estar haciendo torque. ¿Y se conserva E? No, ya que estas dos fuerzas hacen trabajo no conservativo. ¿Cómo me doy cuenta que es un trabajo conservativo o no conservativo? Vamos a ir al anterior. Si acá lo que yo estoy diciendo es que esto rebotó elásticamente o sea que venía con una velocidad rebota idealmente y va para el otro lado voy a tener un choque elástico es un trabajo conservativo. En cambio acá lo que me están diciendo es que la bala se incrustó o sea que hubo deformación ruido de todo un poco y esa deformación es un trabajo no conservativo así que yo sé que la energía no se va a conservar. Como se conserva P puedo plantear entonces la velocidad inicial y la masa inicial la cantidad de movimiento inicial solamente es de la bala porque la masa grandota está en reposo así que no tiene sentido sumar un término cero y la cantidad de movimiento final va a ser las dos masas juntas por la velocidad del centro de masa entonces de ahí yo puedo despejar la velocidad del centro de masa. Por otro lado como se conserva L planteo lo mismo pero con momento cinético ¿sí? Momento cinético respecto del centro de masa inicial y final son iguales entonces inicialmente tengo fíjense que acá el L es de una partícula es un momento cinético de una partícula y en cambio este es el momento cinético de un cuerpo rígido ¿sí? Esta parte de acá es modelo de partícula y esta parte de acá es modelo de cuerpo rígido. ¿Cómo me doy cuenta qué modelo tengo que usar? Bueno es simple ¿importan las dimensiones de la bala? ¿importan las dimensiones del disco? Esas son las preguntas que me tengo que hacer. En el caso de la bala no me importa cuánto mide porque frente al disco es despreciable ¿sí? Entonces lo voy a tratar como partícula como si fuera una masa puntual en cambio el cuerpo rígido ya tiene una distribución de masa respecto de un eje y por lo tanto me va a interesar cómo es esa distribución de masa y voy a considerar el momento cinético respecto del centro de masa. Bueno entonces hago la cuenta y digo que el ICM es un medio MR cuadrado el momento de dinercia de un disco por el omega final y de acá despejo perdón me quedó un textito ahí de acá voy a despejar entonces el omega final ¿sí? Como acá hay varias masas en juego tengan en cuenta que la primera masa es de la bala y en cambio esta masa es del disco ¿sí? Acá yo en esta segunda parte estoy despreciando la bala que está incrustada en el disco si yo quiero agregarle además a esto la bala al momento de inercia le tengo que agregar el momento de inercia de la bala y bueno y con esto consigo el omega final que era lo que me preguntaban o sea que yo ya tengo cómo se desplaza el disco y cómo el gira el disco después del impacto bueno hasta acá alguna pregunta ya dijimos que la energía no se conserva podríamos hacer la cuenta hacer las cuentas de la energía inicial y después hacer las cuentas de la energía de final pero ya sabemos de antemano que no se va a conservar de última si tenemos los valores podemos decir cuánta energía se pierde en el choque ¿sí? no sé si hay alguna pregunta de esto es muy parecido si en vez de tener por ejemplo una una bala y un disco tenemos que decir una pelota y un y un palo ¿sí? el mismo planteo lo único que la va a cambiar son los momentos de inercia y cómo considero las distancias del centro de masa sí lo que iba a preguntar era que sí o sí tenemos que tener dos cuerpos digamos y acá estamos hablando de sistemas combinados ¿sí? puede haber dos tres o más por ejemplo si yo tuviera dos balas y una pega arriba o las dos pegan abajo pero a distintas distancias puedo hacer el mismo juego ¿sí? acá estamos hablando siempre de sistemas que una cosa que interactúa con otra ¿está bien? ok bueno y de la misma manera que hablamos del impulso lineal podemos definir el impulso angular ¿sí? o sea que análogamente como teníamos la definición con la fuerza media acá lo que vamos a tener es un impulso angular esto les soy sincera es anecdótico en general no vamos a hablar de impulso angular nos vamos a manejar siempre con momento cinético inicial y final este impulso que nosotros usamos en las fuerzas es muy importante cuando hacemos ensayos de choques y demás pero por lo general no vamos a estar usando la definición de impulso angular es simplemente para completar la analogía entre lo lineal y lo angular ¿sí? bueno entonces como les decía este problema es un problema típico ¿sí? de de una barra y una pelotita en este caso la pelotita la podemos seguir considerando como masa puntual siempre y cuando esta distancia sea mucho más grande que el radio de la pelotita si el radio de la pelotita por ejemplo fuera no sé un cuarto de la distancia si por ejemplo la pelotita en vez de ser así de chiquitita fuera de esta manera ¿sí? ya ahí no la podemos considerar masa puntual y tendríamos que considerar el choque ya digamos desde el punto de vista del choque de la parte lineal es lo mismo pero desde el punto de vista del momento cinético ya acá tenemos que considerar una este un un momento de inercia respecto del centro de masa de la pelotita ¿está bien? entonces el planteo es muy parecido les digo porque este es como el cuco de la parte de mecánica ¿no? los choques entre pelotas y y barras o por ejemplo las plataformas con cañones este tipo de problemas combinados son los que sí o sí entran como uno de los problemas del segundo módulo un choque entre dos cosas o una explosión no sé poner un cañón tirando una bala y el retroceso que hace el cañón por ejemplo bueno es la misma dinámica lo que voy a considerar es la parte lineal considerar que la cantidad de movimiento se conserva y si si la varilla está suelta o si está pivotada va a cambiar vamos a imaginarnos que en el primer caso está suelta esto está apoyado sobre una mesa y en el segundo caso tenemos por ejemplo acá un clavito un clavito que la sostiene entonces cuando la pelotita impacte lo que va a pasar es que esto gira si si tenemos un clavito lo que va a pasar es que la cantidad de movimiento no se va a conservar porque tengo una fuerza externa que es la fuerza esta que está sosteniendo al palito a la mesa y que lo deja pivotar libremente sin embargo como esa fuerza está aplicada en el origen lo único que se va a estar conservando es la cantidad de momento es el momento cinético entonces este es un caso donde el concepto de momento cinético se ve recompensado o sea uno hasta ahora decía bueno pero para qué quiero complicar las cosas si con la cantidad de movimiento puedo hacer un montón y para qué me sirve si después convierto no sé velocidad en omega etcétera bueno no siempre la velocidad esta y el omega están relacionados en este caso cuando está suelto cuando no hay nada esta velocidad y digamos la velocidad final del centro de masa que va a estar acá yo considero una vez que se incrustó la pelotita esta sería la velocidad del centro de masa y después voy a tener un omega en este caso que está suelta esta de acá es cuando la varilla está suelta entonces esta velocidad lineal aquí esta velocidad del centro de masa final y este omega que lo voy a poner doble porque no tengo caracteres este omega final estas dos no están relacionadas esto es súper importante ¿sí? perdón le cambié el color a lo que no tenía que cambiar de color esta variable y esta variable y esto lo voy a poner gigante ¿sí? no están relacionadas ¿sí? ¿por qué no están relacionadas? porque esta esta barra se está moviendo libremente en cambio cuando yo tengo un pivot ahí sí ahí sí voy a tener que B es igual a omega por R ¿sí? así que guarda cuando está suelto cuando está agarrado porque acá lo que tengo es que acá se conserva todo menos la energía acá se conserva solamente momento cinético pero en este caso estas variables no están relacionadas y en el otro caso sí están relacionadas ¿sí? así que guarda con esto es una diferencia fundamental si está pivotada o si no está pivotada ¿sí? bueno esto no lo resolví porque no tenía mucho sentido seguir resolviendo ejercicios en la teoría pero la idea se los dejo como desafío creo que hay un problema en la práctica que es así y si quieren el jueves lo resolvemos en la práctica ¿sí? ¿sí?